A la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, público en general. Celebro esta iniciativa que está presentando nuestra compañera diputada Candia Ayuso, del Grupo Parlamentario del PRI, en donde quiero señalar con mucha precisión que el contexto de esta iniciativa de regulación de los asentamientos irregulares es derivado de que es un enorme problema social en el cual estamos involucrados los tres órdenes de gobierno y que al contrario, la posición no solamente del Grupo Parlamentario del PRI sino en general de todas las fracciones, de todas las autoridades es el castigar de manera severa y el evitar cualquier tipo de invasión que afecte la propiedad privada o pública. En eso no hay la menor duda y no nos confundamos. Aquí el punto principal es que podamos entrar en un análisis mayor en esta iniciativa para que podamos nosotros dar solución y certeza jurídica a lo que hoy es un grave problema social y que si lo vemos en el ejemplo de varios municipios pero en especial en el caso de Benito Juárez que tiene décadas en donde se han venido agrandando esta afectación y que hoy la mancha urbana, al menos de la ciudad de Cancún casi la mitad de este espacio son asentamientos irregulares por lo tanto, aquí lo importante es hacer un llamado de voluntad política pero también el que podamos nosotros retroalimentar en la experiencia y en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros para que podamos, lo que hoy está como asentamiento irregular puedan tener un beneficio las miles de familias que siguen viviendo con carencias, con falta de servicios y podamos finalmente concurrir en los tres órdenes de gobierno una solución efectiva el cual han dado inicio en otras ocasiones pero que finalmente no hemos llegado al fondo y tenemos que no hay una respuesta para estas miles de familias que siguen careciendo de los servicios básicos aquí también habrá una responsabilidad para el que en ajena que tenga una responsabilidad que tenga un objeto mismo en la venta de los terrenos que también aquel que adquiera estas propiedades o quienes ya la tengan tengan no solamente obligaciones sino también derechos y esto al final generar un ciclo virtuoso en donde tengan servicios estas miles de familias quintanarroenses pero por el otro lado también haya un ingreso en el municipio en el estado o a nivel federal para que finalmente podamos nosotros darle solución a todo este problema que se vive en el estado de Quintana Roo es cuanto y nuevamente pedirles el apoyo absoluto para la iniciativa que ha presentado la diputada Candia Ayuso es cuanto presidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!